A ver, momento bailativo, momento bailativo, vengan todos aquí al frente Al frente, todo el mundo sigue a Nananina, vamos Hagan el paso de Nananin, ahí Ese paso está bueno Nananin, ese es como de las maracas Cambio paso, cambio paso, cambio paso, cambio paso, es con la piernita El que se equivoca pierde, lo saco Quiero ver quién está equivocado Ahora ese otro, con la lengua fuera incluida Con lengua fuera y con tubi tubi Todos Eso Yeah, 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 yeah Oye, me gusta esa moda que se ponen las... ¿Las qué? ¿Qué cosa? No, es que... Venga acá Nananin Es que eso es un pescador ¿Ni un pescador? Sí, eso es un... Me gusta esa moda, mira ¿Cómo me quedaría a mí? Vamos a bailar al frente, Nananin ¿Cómo es Nananin, a ver? Ludwig, a ti no se te ve muy bien ¿Por qué? Está mal enrollado, no tiene su técnica Mire eso Espérate, Nananin me está explicando ¿Cómo es Nananin? El del hombre es por aquí, el de la mujer es ahí Ah, el del hombre es más arriba Aquí, por aquí Por la mitad de la rodilla Voy a preguntarle a mis amigos los golden Para ver, porque ellos son los expertos Ah, bueno Vamos a jugar Siguiente participante ¿Qué vamos a jugar? Ven Nananin El torno Cada participante tiene 10 segundos Para cerrar el torno lo suficiente Hasta explotar el globo Ok Si lo logra el premio Será un LED de 19 pulgadas LED de 19 pulgadas, Nananin Esto es rapidez ¿Tú tienes Facebook? Sí Vamos a ver Que tiene un lío con el tubi-tubi ella Vamos a ver el Facebook de ella Mientras se pone la máscara ¿Quién te hace el tubi-tubi a ti, oye? Yo misma ¿Es serio? Ah, mira ¡Oye! ¿Ese quién es? Esa foto es aquí Esa foto es aquí Ese Ay Ay, qué pena Ese es el muchacho Que estaba Estaba trabajando aquí con nosotros Le mandamos un beso a Gino Ya terminó la práctica con nosotros Ya Te queremos Gino Ya no lo vas a volver a ver Nananina Esta relación Se acabó Se acabó Sigamos jugando entonces Preparada para jugar Concéntrense Cuidado No se le daña el tubi-tubi A mi señal Y Con una sola mano Vamos a ponerle el tiempo ahí Eso Ahí Sí Y dale Tiene el tiempo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Vamos Nananina Eso Es ritmo Con los dos dedos lo puedes hacer Esto es Tienes tiempo todavía Es ritmo Nananina Es ritmo No es darle duro Dale Ay no Es lentita la Nananina Más se demora Venga se hace el tubi-tubi Siguiente participante hombre Venga pa' acá ¿Cómo se llama usted? Ariel Ariel, ¿de dónde vienes? Caminos de Omar Caminos de Omar ¿Preparado para jugar, Ariel? Sí Oye, tú tienes una actividad ¿Cuándo es la actividad? El 20 de diciembre En Agarza de Pacora ¿Y qué es lo que van a hacer? Porque es el final del proyecto Ajá Y le van a dar ¿Qué proyecto? De Jóvenes Salvando Jóvenes Que aquí está el suéter Ah, mira, mira Ah, mira, ve Jóvenes Salvando Jóvenes Está muy bonito O sea que los resocializan Los meten a hacer actividades positivas Ajá Para que se alejen de las cosas malas Ajá Y también al final le damos Para que jueguen fútbol Ajá A los jóvenes Y a la muchacha Volibol Ah, qué bien Deporte Un aplauso para el pelado Y los chicos que están haciendo La diferencia ya en la Garza de Pacora Vamos a jugar Para que te lleves el premio Entonces Este juego no es maña No es fuerza Digo, es maña No es fuerza Y rapidez Y rapidez Dale Agilidad A mí Señal Y tiempo Vamos Encuentra el ritmo Encuentra el ritmo Encuentra el ritmo Vas muy bien Vamos Encuentra el ritmo Va súper bien Dale No mires el tiempo Concéntrate Por estar viendo el tiempo Mira donde la dejó A punto de explotar Ay, siguiente participante A ver, a ver Esa chichi está bonita No Chichi yo la quiero para mí ¿Cómo te llama? Ya tiene un besito ¿Quién la besó? ¿Quién le puso esa bemba en el...? Las chicas no fueron ¿Quién anda besándole a la Iva? No sé Una muchacha por allá Alguien La que venga con el listir rojo ya fue Venga, pues Concéntrese A mi señal Y tiempo Ahí va, ahí va Esta sí sabe como que es la cosa Perfecto Ya está reída Eso, manténgale No va a lograr Sigue, sigue No se preocupen No puedo creerlo ¿Quién le echaron a este globo? Increíble Ahora explotó ¿Usted puede creer? Venga, agarra la bebé Ahora explotó No lo puedo creer Yo tampoco lo puedo creer Mira la repetición Es que estaba perfecto Súper, súper Es la mejor tornadera que hemos tenido ¿Cómo se dice? Tornadora Dos dedos Es que rápido de idiota Tenía tiempo Y aparte tiene muy buena técnica Con los dos dedos Lo hizo súper bien No puedo creerlo Al finalcito se trabó Siguiente participante ¿Cuál es su nombre? Alberto ¿De dónde vienes tú, Alberto? De la 24 ¿Cómo está eso por la 24? Bien Manda saludos para allá, pues Quiero mandarle un saludo A mi mamá Y a mis hermanos Que me están viendo Eso, muy bien A mi señal ¿Tú tienes maestros allá? Sí ¿Cómo se llama? Miriam Miriam Un saludo para la maestra Miriam, pues A mi señal Y tiempo Es un LED De 19 pulgadas Es un LED Es un LED Vamos A ver Es un LED Vamos más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Se trabó al final Se trabó ¿Por qué se trabó? No entiendo ¿Por qué bajan el ritmo al final? Ay, mira quién llegó ¿Quién? ¿Cómo está? Mi amiga del cosplay Mary ¿Cómo está? Muy bien, gracias ¿Puedo mandar un saludo? 18 si quieres Pero no me diga ¿Qué no quieres que le diga? Que no me diga horas Horas Está bien Está bien Me quedo callado Primero Hoy, primero de diciembre Quiero mandarle un saludo Muy, muy, muy especial A mi hija Claudia Que cumple 14 añitos Que te amo Te quiero Te adoro Él es lo más hermoso Que me ha dado Panamá Y Dios Te amo, mi amor Qué linda Una de todo el crew Tú, por favor Venga todos Todos los pollos Vengan todos los crew Todo el mundo Uno, dos, tres Oh Gracias Ya Horas Venga a jugar Vamos a jugar Queremos que gane Para que le regale este LED A su hija Este LED es para ella Esto es rápido ¿A qué nivel? Bueno, quíteselo No se preocupe No ve, pobrecita Ya Listo A mi señal Quítese eso Ay, madre Se va encuerando Listo, vamos a hacerlo Uno, dos, tres Tiempo Vamos Eso, eso, eso Eso, más rápido Métale fuerza Rapidez Eso Eso, más rápido Más rápido Vamos Ay, no Dos segundos Vamos, vamos No puedo creerlo No terminó Cambió Cambió de técnica Y va súper bien Deme un beso Pues Ahora se explota Condenado Siguiente participante Venga para acá ¿Cómo está caballero? Muy bien, muy bien ¿De dónde viene usted? De automotor De automotor ¿Se acuerda usted? Saludo para todos los maestros De su día de hoy ¿Se acuerda de algún maestro En especial alguna maestra? Saludo para mi maestra Sofía de Kinder Y de Kinder ¿Quién se acuerda De la maestra de Kinder? ¿Usted se acuerda De la maestra de Kinder? De todas las maestras Memoria de Elefante, señor De verdad que sí Yo quiero que usted gane Quiero que sepa Usted ha venido muchas veces ¿Qué hacemos para que usted gane? Mire, le voy a hacer una trampa Ya, le hice una trampa Porque yo quiero que usted gane Dale, dale Venga A mi señal Y... ¡Tiempo! Ahí va, correcto Vamos, concéntrese Eso, 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 eso Eso Vamos Más rápido Ah, se trabó Se trabó ¡Vamos, papá! ¡Es el mejor del mundo mundial! ¡Es el mejor del mundo mundial! ¡Es el mejor del mundo mundial y adivina! ¡Lo hizo! ¡Se lo llevó! ¡Se lo ha venido como 18 veces! ¡Ha venido como 18 veces! ¡Se lo llevó, se lo llevó! ¡Se lo llevó!